¡Gracias por ver el video! 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 No es raro caer ante uno de los enemigos elegidos del Valhalla. No pierdas la esperanza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Usa un golpe de escudo, hermano! ¡Usa un golpe de escudo! 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 ¡Cuidado, hermano! ¡Cuidado! ¡Elba oscuro! ¡Flanco izquierdo! ¡La carga del Vakala está satisfecha! ¡Ese es el objetivo que te señaló el Valhalla! ¡Vienen por el lado izquierdo! ¡Por la derecha, hermano! ¡Por la derecha, hermano! ¡Nos vemos! ¡Por la derecha! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado a la izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Cuidado a la 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 izquierda! ¡Ese es el que necesitas! ¡Excelente! ¡El camino debería estar libre! ¡Continuemos! No me negaré a una ayuda repentina. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Nos quemamos! ¡Fuego! 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 Sí, sí, elige y vámonos. Sí, 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 sí. ¿Una sirena? ¡Tápame los oídos, Kratos! ¡Interrúmpelo, infeliz! ¡Tápame los oídos! ¡Tápame los oídos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!